hola qué tal amigos muchos me han preguntado que no han podido descargar los manuales en este vídeo tutorial haremos un paso a paso para ver los pdfs y descargarlos en el pc ustedes van a dar clic en el manual de su preferencia se les va a abrir otra pestaña esperan los 5 segundos y luego dan clic en el cuadro naranja cuando den clic en el cuadro naranja se les va a abrir otra ventana con publicidad esta ventana la pueden ignorar y cerrarla ya van a tener la ventana original con el pdf del manual que eligieron ya lo pueden chequear y también lo pueden descargar al pc bueno amigos espero les sirvan los manuales voy a estar subiendo muchos más y un gran saludo para todos hola amigos en este tutorial les va a mostrar cómo descargar los manuales desde un dispositivo móvil una vez estemos en el navegador copiamos toro motos punto blog punto com punto com damos en páginas y seleccionamos manuales de motos dan clic en el manual de su preferencia se les va a abrir otra ventana con publicidad esperan los cinco segundos y dan clic en el cuadro naranja cuando en tiene el cuadro naranja se les va a abrir una tercera ventana con publicidad esa ventana la ignoran y la cierran y ya van a poder ver el manual y descargarlo en el dispositivo móvil vamos a hacer otra prueba con otro manual damos clic en el manual esperamos los cinco segundos de publicidad damos clic en el cuadro naranja se nos abrirá una tercera ventana esa ventana la vamos a cerrar y ya vamos a poder ver el manual que elegimos bueno amigos espero les sirva los pdf es voy a estar actualizando el blog con muchos más manuales un cordial saludo para todos no